Libra, en este instante tú estás pensando de dónde saco más dinero para construir, para reparar o para ocuparme de algo en casa. Eso que está sucediendo en casa, en la estructura, en una pared, en algo que se dañó, oye, te va a poner los nervios de punta. No te precipites si es algo que tienes que reparar al momento. Busca por lo menos dos o tres opciones. Al final vas a conseguir a una mujer que te va a ayudar muchísimo, te va a ayudar muchísimo, muchísimo a que tú puedas tener o el dinero o el servicio que realmente necesitas. Si eres el signo de Libra, claro que tienes que limpiar la casa. ¿Qué puedes hacer? Después que repares eso, utiliza en algún difusor esencia de lavanda, de romero, de eucalipto, esas fragancias que relajan. O la puedes poner en una ollita con agua y que salga el vapor o un difusor y pones unas gotas de este aceite también en el lugar donde las cosas se dañaron, para que transmute y limpien esas filtraciones o portales energéticos.